Vale, de hecho... A ver, como tal... Ahora sí que vamos a vender, por si acaso. ¿En qué puedo servirte, maestro? Todos nosotros te agradecemos lo que has hecho. Por nosotros. Es lo mismo. Vale. No te preocupes por el humo. Es... No te preocupes por el humo. No te preocupes por el humo. Vale. No te preocupes por el humo. Eso ya no sé para qué me va a servir, así que... ¿Puedo reparar mi equipo? Sí, me... Quiero que me repares. Esto... Y esto. Claro. Entonces... Sigo... Sigo... Timándote, ¿vale? No. No te preocupes por el humo. Ocho gracias. Que vaya bien la casa. Y ahora sí, vámonos. A ver, si el que vive aquí ha muerto, ¿quién coño ha plantado nuevas minas? ¿Qué pasa? Ya por tradición, ¿no? Han puesto minas, oye. Pero ahí hay otra. Eso de ahí es otra mina. Esa mina antes no estaba. Al menos no la había visto. Esa mina antes no la había visto. Ok. Ok. No me interesas. Que pensaba que los intereses eran otros. Joder. Vale. A volar. ¡Qué divertido! ¡Muere! La próxima vez, pelea. Vale. ¡Muere! 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 ¿Qué nota a ti? Yo voy a hacer más bien poco Coño Soy buena gente Sí, eres libre Hola, Peque Bueno, entonces luchamos contra esta gente ¿Qué nota a ti? ¿Qué nota a ti? Bueno Al menos ya sabemos ¿Qué pasa si se aleja? Estoy aquí, detrás de ti ¡Sí! 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 Ok ¡Sí! ¡Sí! Aquí vamos a lootear Nada y menos Pero... Se va a descubrir bastante bien Porque son unos tocahuevos ¡Sí! 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 Vale Estoy sobreviviendo por la servo O sea... ¿Pero qué? ¿Cómo demonios has entrado aquí, piel suave? ¿Qué séis? ¿Y qué estáis haciendo aquí? Hola Eh, yo soy Wind Este es Kid Somos... Bueno, es una larga historia Lo que importa ahora Lo que importa ahora es que intentamos escapar de los sanguinarios Para no convertirnos en su almuerzo No me dan miedo los sanguinarios ¿Ah no? Pues entonces eres idiota ¿De dónde te crees que salen todos, eh? Del puto nido de aquí abajo Hazme caso, criatura Si te quedas aquí, morirás Pero bueno, allá tú Kid y yo nos largamos de aquí No te resultará complicado encontrar el camino de vuelta Si es que sigues vivo Vale Joder Aquí hay motivo para estar precavido Ah, vale En pocas palabras Pensaron que pudiera Te he visto Demasiado fácil Por aquí Muere Ha sido demasiado fácil Este es un sanguinario chiquito Debemos caminar Oh, rifle de caza ¡Gracias! 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 Ya no me voy a dejar a mi ¿Vale? Vale No quitéis ojo de los alrededores ¿Qué van más? ¿Qué van más? Vale Oh oh Eso Oh 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 ¿Qué ruido? Vale, 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 vale Muy bien, ¿quién está siguiendo? Vale, 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 vale Poco a poco Poco a poco Ahí estamos Vamos Sí, esto hace muchos ruiditos, muchos no sé qué Pero... ¡Oh! Ah Ah, pues... Pues sí Y voy a decir, pero no va a ser así Pues... Pues... Bueno, claro, supongo que... Llegando aquí, ¿no? Podría... Podría haberle dicho... Exacto Bueno A ver Yo es que soy un poco bruto Adiós ¡Suscríbete! Lo he dicho Acá no sabes quién lo ha hecho ¿Has encontrado alguna bobina Tesla? Excelente, se lo haré llegar a los escribas de inmediato Has hecho un buen trabajo, soldado ¿Quieres que te diga ya tu próxima misión? No tenemos tiempo que perder Ya he terminado, ¿y ahora qué? Según los datos que trajiste desde la estación repetidora Hemos identificado el punto donde el enclave basa sus operaciones Parece que tienen una segunda base de operaciones en la base aérea Adams A las afueras de DC La única manera segura de llegar allí es a través del metro presidencial Que usaba el gobierno antes de la guerra De momento seguirás trabajando ¡Gómez una espacio!